Ya. A ver, se les va a orientar el desarrollo de la tareita, lo que no han podido hacer, ya. Bien, escuchen, por favor, escucha, este, Bania, por favor, hijita. Hay una fórmula, Bania, Hop, y creo que acá también, María, creo, ya hay tres que me he hecho diferente. Mire, la fórmula es así, que la suma de los tres ángulos vale 180 grados. Repito, la suma de los tres ángulos. Entonces lo voy a hacer. Mucha atención, por favor. Un ratito, papito. Este ángulo A más este ángulo 45. Sí, me sientas haciendo bien. Ahora sí, ahora sí. Ya, a ver, ahora sí, ya. Ahora sí, se solucionó el problema del Internet. A ver, escuchen, por favor. A ver, lo que estamos diciendo, A más 47, hey, 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 por favor. Más 53 es igual a 180. Ya, un ratito, por favor, un ratito, por favor. Ahora, aquí lo que se hace es sumar estos dos, que estamos hablando de, a ver, 7, 10, 100. Correcto, ya. El 100, ¿cómo va a pasar al otro lado? Entonces aquí va a ser 180 menos 100. Ya, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, hijito. Ya no hablo, ya no hablo. Vamos a empezar a dar esta oportunidad de mérito, ya. Empiezo por aquí, ya. Benji, está pasando. Hey, hey, por favor. Hey, Benjamín ganó su mérito, 80. Listo. Ya, ahí nomás, Benjamín. Después te pongo otro. Ya, a ver, ahora sí, el 1 está fácil. En este caso es la misma fórmula. O sea que los tres ángulos sumados, ya, van a dar 180. ¿Estamos bien hasta ahí? Y ya, a ver, ¿dónde me he quedado? Vamos a ver, ¿dónde me he quedado? Ya, en orden. Olenka, ¿cuánto suma esto, Olenka? 57. Ganaste tu mérito, ya. El 57, tú mismo, Olenka, ¿cómo pasa al otro lado? Listo. Listo, ya. Continuamos, un ratito, en orden estoy yendo, ya. Sigue, este, Taipe, Taipe. ¿Cuánto es esta vez, Taipe? Vamos, hijo, si no lo hace, lo hace María. Ya, vamos, María, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Correcto, esa es la respuesta, ¿ya? 123 grados. Ya, a ver, hijitos lindos. Es la misma propiedad que los tres ángulos sumados van a dar 180 grados. Ya, calladito, por favor, no interrumpan. Y aquí, a ver, vamos a continuar con los méritos. Listo. Te toca, hijito, hazme la suma de estos números. No, mi abuelita, apura, hijo. Está soñando. Suma estos números, campeón. Tú, hijito. Tú, papito. Tú, papito. 102. Correcto. A ver, ganate tu mérito. Dime. ¿Cómo? ¿Te he puesto? Ya, a ratito, papá. Después, bien. No, no, siéntate, siéntate. Siéntate. Ya no, ya está, dijiste. Ya no, ya está. A ver, aquí, el 102 va a pasar a restar. Ahorita te voy a poner un mérito, hijita, si me he olvidado. Ahorita, ahorita, ya. El 102 pasa a restar. Listo. Ahora sí. Ya, un ratito. No interrumpa, no interrumpa. Le toca a Oriana. Orianita, ¿cuánto es esta resta? Déjame pensar. Ya. Uriel, ella va a pensar esta mañana. Vamos, Uriel, ¿cuánto sale, papito? Esa resta. Muy bien, Uriel. Ya, ahora, te toca este Simeita. Simeí, el número 2, ¿cómo va a pasar al otro lado de la ecuación? Correcto. Ya, te ganas tu mérito, mami. Listo. Le toca a Alejandro. Alejandrito, divide esto, hijito, y dame la respuesta. No le interrumpan, Alejandro. Divide eso y dame la respuesta. Dame tu agenda, ¿no? No, hazlo bien, hijito. Divide bien y dame la respuesta, Alejandrito. No le, no le esté a... No le, no le, no le, no. No le, no. Ya, papá. No le, no, hazlo bien. Bien. Ahora sí, ahora sí. 39, la respuesta. Esa división es 39. Ya, copia, revisa. No quiero bromas. Listo. Ya, hasta ahí. Fácil o difícil, dijito. Ya, ahora toca a Reli, ¿no? No. Ahora toca a Reli, a Alejandro. Ya participó, a Reli, ¿ah? Listo. Siguiente... Siguiente ejercicio. Atentos, dijitos lindos. Ya. Aquí en el cuadro hay una indicación que hay que saber leer, dijitos lindos. Mucha atención. Dice de AB que lo voy a pintar aquí. Es igual a BC, que te voy a pintar también. ¿Está bien? Ahora, cuando se forma hay un triángulo. Ayer hemos hecho un triángulo llamado isósceles. Que estos dos ángulos... Claro. Muy bien. Muy bien este papito. Tienes tu mérito por participar. Esto también vale 38. Porque el triángulo es llamado triángulo isósceles. Ayer hemos hecho... Como dice mi amigo... Ya. No participes papito. No interrumpas. Ya. A ver. Entonces salía... Beta más 38 más 38 es igual a 180. Y ahí nomás. Ahí nomás. No interrumpas. No interrumpas. Vamos a seguir dando oportunidad. Le toca a Reli. Silencio, por favor. A Reli, súmalo, princesa. 76. Lo que ha hecho... El 76 pasa a restar. Ya. Muy bien, princesa. Sí, ahí está, hijito. Ya. Tú mismo, tesorito. Términalo. 104 es la respuesta. ¿Ok? Muy bien. Sí, Alejandro. Voy a volver a preguntar. A todos estoy dando participación. A ver. En este caso... Aquí este anulito... Que vale un matito. Silencio. Nadie me habla. Nadie me habla. ¿Ya? Bania. ¿Cuánto vale este cuadradito? Muy bien. Te gané tu mérito. Ya. Una más puede afectar conmigo. Ya. Ahora. La fórmula es que la suma de todos los ángulos... Es igual a... No. 180 es la propiedad. Ya. Bien. Continúo. Le toca a mi amigo... Este... Salas. Hazme tu suma, amigo Salas. Catarina. Catarina. Catarina, tú me habí por interrumpir. Amigo Salas, ¿cuánto es César de esa suma? ¿Estás soñando? ¿Ya? Suma estoy diciendo. Ya. Te toca a Catalina, ahora sí. ¿Cuánto sale esa suma? Ya. No, 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 no. Le toca a Carlos. Carlitos, ¿cuánto sale esa suma? Correcto. 143. ¿De dónde me saca el 137? Ya. El 143 pasa al otro lado a restar. Listo. Voy atrás. A ver, voy a... Débora, ¿no? Deborita, a ver, hazme esa resta, hijita. 47. A ver, vamos a ver, hijita. 10, llevo uno. No, no es. Es 37. No, hijita. Tú has dado la respuesta, no has dado la... Ya, esa es la respuesta. Ya, en la número 6, Alejandro. Mira aquí a la pizarra. MN. Ya, dibujamos MN. Ahí. O pintamos. Claro. Es igual a MP. Claro. O sea, aquí es X. Muy bien. Ahí está. ¿Ya? ¿Por qué quedan mis ósceles? Ya. Ahí nomás, papito. No intervengas. 2X más 88. Ahora sí estamos aprendiendo. Bien. No intervengas. ¿Dónde me quedaba? Ya. Jo. El 88. ¿Cómo va a pasar al otro lado, Jo? Ya. Jo, piensa bien y me vas a restar. ¿Cuánto le arrestas, Jo? No. ¿Qué? 102. ¿Ya me agarraste? 102. No, no, no es 102. Ya. ¿Te toca Frank? 92. Ahora sí, eso sí es. Ya. Eh, Joan, el 2, ¿cómo va a pasar al otro lado? Dividiendo ya. Joan, divide al hijito y gánate tu mérito. Déjale pensar, no le fastidie. Sí. Correcto, hijito. ¿Ves que eres genio? Lo conseguiste. Y esa es la respuesta. Ya, papito, ya. Ya, papito. A ver, a ver. Mire, hijitos lindos. Voy a aprovechar en explicarte lo siguiente. Escúchame. Voy a pintar el triángulo. El triángulo estoy pintando. Ya. Y escucha, mijito lindo, precioso. Hay un ángulo que está afuera, afuera. Hay uno nomás que está afuera. ¿Quién está afuera? Ya, escúchame, escúchame, escúchame. Hay una propiedad que es así. Que el ángulo que está afuera, escucha, papito, no te metas. El ángulo que está afuera es la suma de los dos que están adentro. Repito, esa es una nueva propiedad. El ángulo que está afuera es la suma de los que están adentro. O sea, de 40 más 76. Ya, esa es una nueva propiedad. Que nos va a ayudar a resolver. ¿Ok? Bien, repito. Esta es una nueva fórmula. Sí, papito. Que el ángulo que está afuera... Muy bien, Muriel. Es igual a la suma de los que están al frente. Al frente. Ahí está. Esa es una nueva fórmula. Y esa es la respuesta. ¿Ok? Mijito lindo, preciosos. Aquí también vamos a usar la misma propiedad que usé hace un momento. Mira, voy a pintar el triángulo. Ya. Y descubro que hay un ángulo que está afuera. ¿Quién es? Ya. Entonces, este 120 va a ser igual a la suma de quiénes. Y eso sería 3. El 3, ¿cómo va a pasar? Correcto. Ahí nomás, nadie habla. Nadie habla. Voy a continuar. Te toca, Joaquincito. Divide 120 entre 3, hijito, y gánate tu mérito. Solo, Joaquín, nomás. ¿Ya? ¿Ya? Si no lo puede, lo hace Mateo. Vamos, Joaquincito. Matías. Matías. ¿Matí? De cariño, pedimos Mateo, hijito, de la Biblia. ¿Ya? Ya. Joaquín, ¿cuánto sale, papito? No. Ya. Matías. No, para un ratito. Benjamín, ¿tienes listas? Bueno, soy. ¿Yo? ¿Cuarenta? Ya, lo hice, lo hice. Pegan. Copian, hijitos. Al internet que se va. Copian, copian. Ya, sale cuarenta. Copian, hijitos. Sí, cuarenta la respuesta. ¿Cuarenta? De la ocho, pedo, apito. Se ha ido al internet. ¿Cuarenta? Cuarenta sale la licitación. ¿Vos? Sí, me dice. ¿Cuarenta noche? Si le restaron los cuartos. No. Corígenes, corígenes, corígenes. Ya hemos callado, corígenes. De repente me confundí calificando. Por algo estoy haciendo todo, pesijito. No seas grasoso. Ya. A ver, continuamos. Ya, Benjamín. A ver, Benjamín. Escucha, mijito. Acá hay una expresión de triángulo equilátero. No lo diga nadie más, solo Benjamín. Ah. Ya. Ayer hemos hecho en clase. Ya. Anda nomás, huele rápido. Anda nomás. Cuando el triángulo es equilátero, tus tres ángulos tienen un valor. Muy bien, hijito. Te ganaste tu mérito. Muy bien. Ya. A ver, a ver. A ver, hijito lindo. O sea que este ángulo también vale sesenta. Muy bien. Ya. Eh, hijito. Entonces, yo puedo plantear así. Que dos platillos volador es igual a sesenta. Ya. Ahora. No, no, papito. No, no. Ojalá este Olenki no se da cuenta. El dos, ¿cómo va a pasar, Olenka? Ya. Correcto. Ya. Olenka, divídelo y gana tu mérito. Correcto. Listo. Así sale. Ya. Bien. A ver, hijito lindos. Ok. A ver, en este caso, hijitos, son tres ángulos que están afuera. La fórmula, cuando están afuera, tienen que sumar trescientos sesenta grados. Ok. Repito. Cuando los tres ángulos, Uriel, ¿puedes atender a mí, Uriel, por favor? Cuando los tres ángulos están afuera, suman trescientos sesenta grados. Listo. Empezamos. María, hazte esta suma y tienes tu mérito. Solo María. Ahí, el internet ya. A la batería dice. Ya. Vamos, Marita linda. Voy a cambiar el caso. Correcto. Hoy no se han comido. Un ratito, amiga. Ahí está. ¿Cuánto me dices? Doscientos treinta y ocho. Correcto. Está bien. Te ganaste tu mérito. Ya. Nadie me está jugando, ¿ah? Nadie me está jugando. Ya. Nadie está silbando tampoco. Ya. Listo María, te ganaste tu mérito. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Israel, ¿no? Ya. Israelito. Doscientos treinta y ocho va a pasar a arrestar. Vaya arrestar, mijito. Ya. A ver, está fallando el internet. No deja trabajar. A ver, a ver. Habíamos hecho que beta más... Ahí, a ver, un ratito. Ya. Beta más ciento dieciséis. Ciento dieciséis. Claro. Más ciento veintidós. Trescientos sesenta. Acá María había hecho muy bien. ¿Qué ciento? Treinta y ocho. ¿Está bien? Doscientos treinta y ocho. Listo. Ya. Ahora, el doscientos treinta y ocho va a pasar al otro lado. Restando. Correcto. Ya. Ay, no estás jugando, hijito. No estás jugando. No estás jugando. Ya. Ahora sí, este... Israel, ¿cuánto es la respuesta? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ciento veintidós. Ahora vamos a ver. Veintiocho, diez, tres, cuatro, cinco, seis. Excelente. Sí, está bien. Esa es la respuesta. ¡Antento! Vamos a ver aquí qué nos dice. Mira. Del triángulo, hay que leer bien, ¿ah? Hay que leer bien. Dice. Bede, voy a pintar Bede. Aquí está. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vas muy bien. A ver. Es igual a de A. Es igual a de A. Ya. Si esos lados son iguales, ¿cómo son los dos ángulos? Aquí también es X. Tú sí sabes, hijito. Tú sí sabes. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí también es X. Correcto. Ahora, hey, escúchame, hijito lindo. Voy a pintar un triángulo grandazo. A ver si te das cuenta. Hey. En el triángulo grande de rojo. ¿Cuánto suman sus tres ángulos? Nancy, Nancy, Nancy. Nancy, Nancy. Nancy. Muy bien. Te ganaste tu mérito. A todos ganaste. Los tres ángulos deben sumar 180. Trae tu agenda, hijita. Los tres ángulos deben sumar 180. Eso se ha hablado. ¿Ok? Después no hay que mirarte la pregunta. Claro. Ya. 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 A ver. Ya, ya. Ya, hijito. ¿Dónde me he quedado? No te metas, hijo. No te metas. Ya. Gabrielsito. Haz esa suma y te ganas tu mérito. Sí, hijito lindo. Te lo guardo en la VT5. Ya. Haz esa suma y te ganas tu mérito. Vamos, hijito. Oriana, si no jueces, lo haces. Si no, Uriela. 122. A ver, vamos a verificar, ¿ya? Tenemos uno. Ya. Está muy bien, papito. Ya. Ya te ganaste tu mérito. Oriana. El 122. ¿Cómo pasa a tu lado? Pacín, no. Pero ché, no. No sé. No, no, no. El 122. El 122. Ya. Oye, le está fallando la internet, ¿ah? Ya. A ver, a ver. Habíamos hallado 2X más... Muy bien, papá. Ya. A ver, esa reta, ¿cuánto sería? Va a morir, el este famoso hijo. Sí. 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 Oye, Uriela, que se gane su mérito. Que había respondimiento, ¿no? No te metas. Muy bien, Uriela. Se ganó su mérito. No, pero está bien. Pero está bien. Trae tu. Trae tu. Tres papitos, tu ejemplo. Muy bien. Uriela se ganó su mérito. Ya, papá. Listo. Oh, ¿cuánto habéis hecho? Ya. Ahora, el 2, ¿cuánto va a pasar? 29 la respuesta. 29, 29. Muy bien, papito. Ya. A ver, a ver. Ey, ey. Muy viejito lindo. A ver. Miren. En el triángulo grande que estoy pintando. Claro. Todo suma 180. Entonces aquí voy a tener así. Alejandro, por favor, silencio. A más B. Más 60. Más 37. Todo igual a 180. Ya. Voy a avanzar porque estamos demorando mucho. Aquí, si nosotros sumamos, es 97. El 97 va a pasar al otro lado. A restar. Y a ver, a ver, a ver. Y ya. Listo. A ver, ¿dónde me he quedado? A ver, ¿y dónde me he quedado? A Frank le toca, ¿no? ¿Por dónde? Ah, en Uriel. Ah, ya, perdón. Uriel. Sí, May. En Uriel me he quedado. Sí, May. Esta restijita y gánate tu mérito. Yo. No, no.